¡Hey, posulantes! ¿Sabes cómo llegar desde tu casa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para dar tu examen de misión este 12, 13, 19 y 20? No te preocupes, nosotros te ayudamos. ¿Sabes cómo venir desde el sur a San Marcos? No, ¿cómo que no? Bueno, el día de hoy te voy a explicar. Vamos a hablar de las dos rutas que existen para venir desde el sur a San Marcos. Ruta número 1. Para esta ruta vamos a tomar el carrito que vamos a tener por acá, que se llama La Pocuzana San Bartolo. Este carrito nos va a llevar hasta San Marcos, ¿no? Y el precio va a variar, depende de qué tan lejos vivas de San Marcos por la zona sur. Ruta número 2. Para esta ruta vamos a utilizar el tren eléctrico línea 1. Este tren nos va a llevar hasta la estación Grau. Tú te bajas en la estación Grau y pues caminas, bueno, medio una cuadra al frente de la estación y vas a tomar un carrito que se llama El Chosicano o tu carrito Pocuzana, ¿no? Estas dos rutas te van a servir si tú vienes desde el sur. Villa El Salvador, Villa María, San Juan de Miraflores, ¿no? Toda esa gente, ¿no? Del sur, ¿no? También incluye surco, ¿no? Chorrillos, por ahí, ¿no? Que tú puedas tomar el carrito por lo que es la Panamericana Sur, ¿no? El de La Pocuzana y estar cerca de una estación del tren. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el director Marcos de la Academia Aula 20. Les voy a mostrar cómo llegar de Lima Centro a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ruta número 1 chicos, El Chosicano. Tú puedes tomar este carro de la Plaza Olognesi o de la Avenida Wilson. Lo tomas y tienes que bajar en el Mercado Venezuela o en la Puerta Número 1. Ahora, el Mercado Venezuela está mucho más cerca a la Puerta Número 2 o a la Puerta Número 3 chicos. Ruta Número 2. Si tu facultad se encuentra muy cerca a la Puerta Número 7, puedes tomar una combi que sale de la Avenida Alfonso Ugarte entre la Avenida República de Venezuela. Este carro te deja muy cerca a la Puerta Número 7 de San Marcos, así que tómalo para que lo tengas en cuenta. Hola chicos, soy el tutor Israel. Les voy a explicar las rutas Lima Norte para el examen de admisión. La primera ruta es tomar la Consorcio Vial, la cual te va a llevar por toda la Panamericana, ingresarás a la Universitaria y finalmente te bajas en la Avenida Venezuela o paralela a la Puerta Número 2. La ruta Número 2 es aquella que te va a permitir tomar cualquier vehículo que te traiga toda Universitaria. Finalmente te bajas en el Mercado de Venezuela o paralela a la Puerta Número 2 de San Marcos. Estas son dos rutas que puedes tomar si vienes de Puentequiedra, Carabarillo, Comas o Los Olivos. Hola, soy la tutora Valeria. ¿Vienes de Lima Este y no sabes cómo llegar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Aquí tengo la solución. ¿Vives en el distrito de San Juan del Urigancho? Acá tengo una opción que te puede servir. Primero, tomar el tren eléctrico, el cual tienes que bajarte en la estación Grau y de frente tomar los chosicanos, en las cuales te puede dejar en dos puertas de la universidad. La primera vendría a ser la Puerta 1 y la segunda tendrías que bajarte en el Mercado de Venezuela, caminar una cuadra y media y llegar a la Puerta 2. Si vienes del distrito de Ate Vietarte o el Agustino, la mejor ruta que puedes tomar es la 71A, el cual te va a dejar en tres diferentes puertas de la universidad. La Puerta 2, la Puerta 3 y la Puerta 7 de San Marcos. Si a pesar de la información brindada aún no sabes qué ruta tomar, comunícate con tu tutor o tu tutora para mayor información. ¡Te esperamos!